Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y si quieren pueden agendar una sesión conmigo en www.espaciocun.com Puede ser una sesión por Zoom o por mail. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en adultos en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, por si quieren trabajar en su estilo de apego o recuperar a su ex. Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar sobre qué hacer si te están ignorando. Acuérdense, cada caso y situación es distinto, depende de lo que esté pasando. Pueden que le estén dando al otro estas famosas migajas de pan, puede que le hayan hecho al otro daño y esté ignorando porque no quiere volver a pasar ese daño. Depende de la situación, pero estamos hablando en general. La relación ha estado bien o no ha pasado nada en especial y te empiezan a ignorar. Te empiezan a dejar el famoso visto este en WhatsApp, donde salen los dos checks azul y no hay ninguna respuesta. Y lo primero que vas a sentir es desesperación, una sensación profunda de desconexión, sea algo real o imaginado, porque muchas veces te lo vas a tomar a lo personal, que no te están escribiendo, están concentrados en su trabajo, pero lo que significa es que no te están queriendo, que te están dejando de lado, que hay algo más importante que tú, sobre todo el apego ansioso, o puede que efectivamente sea real y la persona ya no tenga tanto interés, le está dejando de responder los mensajes, le está dando cada vez más espacio, o está respondiendo de forma fría y distante, como he hablado en otros videos. Si algo como esto pasa, lo primero que tienen que acordarse es que la persona está en una situación de poder. La persona que no está respondiendo está en una situación de poder. Y si te mantienes siempre en la situación de poder, el que no está en la situación de poder termina siendo alguien poco atractivo. Por lo tanto, si esta persona a la que ya no le están respondiendo sigue escribiendo, sigue buscando, sigue llamando, mandando mails, yendo a buscar hasta fuera de la casa, va a empezar a perder atracción. El otro se va a empezar a sentir cada vez menos interesado, no tiene que hacer nada por la relación. Si el otro no los está tomando en cuenta, los está ignorando, no le respondan, no lo sigan buscando, y piensen, acuérdense, esta es su pérdida. Yo no estoy perdiendo nada, quizá, ¿qué van a estar perdiendo si están tratando de esforzar la atención de una persona? Va a ser su pérdida, y déjenlos vivirlo, y déjenlos sentir esa pérdida. Y crean en ustedes mismos, crean en la persona que son, y crean en lo que han entregado a la relación. Muchas gracias por ver este video, acuérdense, si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer en www.espaciocun.com Se van a sentir mucho más tranquilos hablando sobre su caso, viendo qué es lo que podría pasar. También pueden adquirir mi workbook, aplicación teoría del apego en la vida real, que los va a ayudar por si están en contacto cero, o quieren trabajar en su estilo de apego, o recuperar a su ex. Gracias, cuídense mucho, y que tengan una linda tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!